Bien, buenas tardes, hoy es martes, son las seis de la tarde aquí en Costa Rica y por lo tanto es hora de encontrarnos para hablar de cine. Una nueva cita en este espacio, Cine para Crecer, donde todas las semanas nos estamos reuniendo para conversar sobre esas películas interesantes, esas películas que nos dejan enseñanzas, esas películas que nos ayudan a ser mejores personas, a crecer, a evolucionar, porque eso también es cine, el cine no solamente es entretenimiento, no solamente es superhéroes, el cine, aunque yo tengo hoy la pandela de mi superhéroe preferido, de Capitán América, el primer vengador, pero el cine es mucho más que eso, el cine también son historias que nos ayudan a transformarnos, a evolucionar, a convertirnos en mejores seres humanos y esa es la intención de este espacio, este espacio de todos los martes, acá en Cine para Crecer nos reunimos con unas palomitas de maíz, un popcorn o unas cotufas como le dicen en Venezuela, en mi país, un blog de notas y la posibilidad de conversar un rato de forma amena sobre esas películas que hay que ver y volver a ver y cuando las pasan por televisión o las buscamos por internet, porque generalmente no son películas de estreno, nos volvemos a reconciliar con tantas cosas maravillosas que tiene la vida por muy difíciles que puedan ser las circunstancias, y ese es el tema del cual quiero hablar con la película que nos trae en esta oportunidad. Vamos a hablar de una película, una comedia dramática que a mí particularmente me encanta, creo que es una comedia dramática de esas que están como ilvanadas de una forma maravillosa, unas películas de esas que por donde la mires, por donde la veas, si la ves desde el punto de vista del guión, si la ves desde el punto de vista de las actuaciones, es algo para recordar. Y esa película es Frankie y Johnny, una película de 1991, ya han pasado algunos bastantes años, que reúne nuevamente a dos grandes del cine, como lo son Al Pacino y Michelle Pfeiffer, ya se habían encontrado anteriormente en esa oscura película, que se llama Cara Cortada, ¿recuerdan? Tal vez una de las películas más emblemáticas de Al Pacino y de este tipo de cine, dirigido por Gary Marshall, que es quizás el gurú de las comedias dramáticas para muestra, pues, nada más y nada menos, el director de Pretty Woman, esa encantadora cinta que terminó de lanzar definitivamente la carrera de Julia Roberts. Julia Roberts tuvo la certeza y la sorpresa de haber sido nominada como mejor actriz por una película tan sencilla, si la vemos desde el punto de vista argumental y desde el punto de vista como cine, como lo es Pretty Woman. Se llama una de esas películas lindas que provoca verla en todo momento para pasar un buen rato. Bueno, ese mismo director, Gary Marshall, nos va a regalar otra comedia dramática, por supuesto mucho más profunda que Pretty Woman, mucho más interesante desde el punto de vista de cinematografía, como lo es Frankie y Johnny. Frankie y Johnny tiene un guión sólido y un guión excelente, simplemente porque es una obra de teatro, Frankie y Johnny en el Cerro de Luna. Tal vez por eso el guión es quizás el otro gran regalo que tiene esta película. El casting de la película es excelente, todos los personajes son maravillosos, las actuaciones son increíbles. Y es una película que nos va a hablar sobre la esperanza. Tengo acá detrás mío la estatua de la libertad, porque la película se desarrolla en Nueva York y nos dibuja una ciudad caótica, una ciudad solitaria, una ciudad egoísta, una ciudad centrada en sí misma, una ciudad donde la soledad parece ser la marca de cada uno de los habitantes de ella, cada quien viviendo su vida de forma solitaria. Y en esa ciudad tan triste, esa ciudad que el director nos va a presentar de esa forma, con algunos detalles muy interesantes de cómo hemos convertido esta metrópolis en sitios donde el ser humano está solo, vamos a encontrarnos con dos personajes, dos personajes excelentes. Dos personajes que pueden ser considerados como sencillos, cotidianos, esos personajes que quizás, esas personas que quizás vemos por la calle ni siquiera volteamos a observar, pero dos personajes con vidas terribles. Por un lado vamos a tener a Frankie, una camarera de un restaurante de Nueva York, una mujer marcada por la tristeza, por una relación de pareja traumática, violenta, que le dejó un mal sabor hacia el tema del amor, y que por lo tanto desea alejarse de todo lo que signifique las relaciones amorosas. Quiere estar sola, quiere estar tranquila, pero Frankie nos cuenta con encontrarse con Johnny. Johnny es un hombre, ya de mediana edad, que acaba de salir de la cárcel, cocinero, y precisamente encuentra trabajo en el mismo restaurante donde trabaja Frankie. Y Johnny comienza a perseguir a Frankie, enamorado de ella, para que lo acepte. Dos personajes distintos, una mujer que se ha rendido a la vida, un hombre que quiere continuar viviendo. Dos personajes unidos tal vez por vidas y situaciones muy parecidas, por el dolor, por la soledad, por los errores que han cometido en su vida, pero sin embargo con dos maneras muy distintas de enfrentar la vida. Frankie enfrenta la vida desde el sin sabor, enfrenta la vida desde la desesperanza, mientras que Johnny enfrenta la vida desde la esperanza, desde la búsqueda de una relación, desde el deseo de amar y el deseo de vivir. Y estos dos personajes se van a encontrar, estas dos maneras de observar al mundo se van a encontrar. Estas dos formas de enfrentar la cotidiana, se van a encontrar. Y quizás esa es una de las cosas más maravillosas de esta película. ¿Cómo en estos dos personajes de una u otra forma vamos a encontrar la manera como cada uno de nosotros puede enfrentar su vida? La manera como cada uno de nosotros decide vivir su día a día. La manera como cada uno de nosotros puede enfrentar sus desdichas, puede enfrentar sus desgracias, puede enfrentar sus tristezas, puede enfrentar lo dura que puede ser la vida, puede enfrentar la soledad. Y de una u otra forma, cómo en esas decisiones que tomamos en ese día a día, pues se marca y se determina nuestra existencia. Y es quizás esa una de las cosas más hermosas de esta cinta. A mí, Frankie y Johnny, es una de esas películas que me reconcilia con el mundo. Yo tengo algunas películas que me gusta ver porque la temática es desde historias distintas, más o menos la misma. Y es la temática de la esperanza, de que siempre hay una posibilidad de no rendirse, de seguir adelante. Siempre hay una luz en las tinieblas. Siempre hay una oportunidad que podemos tomar. Siempre hay una decisión que puede acercarnos a la alegría, que puede acercarnos a la vida, que puede acercarnos al amor. Algunas de esas películas hemos conversado aquí sobre ellas, como por ejemplo La fiesta de Babel, o como por ejemplo El mejor imposible, como por ejemplo Magnolia de Acero, de la cual también hablamos. Y es que quizás, en mi opinión, ese es el gran conflicto de la vida. Yo creo que el gran conflicto de la vida es como en una vida caótica, en un mundo caótico, en una sociedad tan egoísta, en un mundo donde cada día parece que las malas noticias son las que están presentes. Un mundo donde las personas que están a nuestro alrededor a veces no terminan de defraudarnos suficiente. Cuántas veces recibimos golpes de aquellas personas en quienes confiamos. Cuántas veces nos muerden la mano las personas a quienes queremos ayudar. Y yo creo que de una u otra forma este mundo que hemos formado, este mundo a cual nos hemos integrado, nos envía continuamente mensajes que pareciera decirnos que la vida es terrible, que la vida es solitaria, que la vida es dolorosa. Pero sin embargo, yo creo que una de las cosas que nos dice esta película Frank y Johnny, es que si miramos a nuestro alrededor y miramos con atención, siempre vamos a encontrar una posibilidad que nos reconcilie con el mundo, que nos diga que si vale la pena, que nos diga que sí es posible, que nos diga que a pesar de todo la vida vale la pena ser vivida, que nos diga que siempre hay posibilidades de volver a comenzar, que siempre hay una segunda oportunidad cuando comenzamos a mirar a nuestro alrededor. Y yo creo que eso es lo bonito y lo hermoso de esta cinta. Vale decir, vale hablar de la actuación de Al Pacino, bueno, ¿qué les puedo decir de Al Pacino? Al Pacino es uno de esos actores emblemáticos, simbólicos, uno de esos grandes, grandes intérpretes que ha hecho prácticamente de todo y que nos sorprende cada día con las cosas que puede realizar aún después de tantos años. Uno de esos actores monstruos que nos han regalado interpretaciones maravillosas, por ejemplo, las interpretaciones que ha hecho Al Pacino en esa saga del padrino. Por lo tanto, hablar de él, bueno, es hablar de un actor, de uno de esos actores completos. Y en Frankie y Johnny, haciendo el papel de Johnny, nos va a poder conectar con eso de una manera maravillosa. Nos conecta con la esperanza, nos conecta con la alegría, con ese personaje que a pesar de haber tenido una vida tan difícil y como le digo, la película acaba de salir de la cárcel, sin embargo está tan pero tan conectado con la esperanza, con el querer vivir, con el querer hacer cosas, con el no rendirse, jamás. Es un actor que nos ha regalado interpretaciones excelentes, un solo Oscar en su haber, en mi opinión, un Oscar dado por la vergüenza que siente Hollywood de no haberse lo dado antes, que fue con perfume de mujer, tal vez no la mejor de sus actuaciones, pero un actor completo, uno de esos actores completos que por donde se le vea siempre tiene algo interesante que ofrecer. Y de Michelle Pfeiffer, bueno, Michelle Pfeiffer es una de esas actrices que demuestra claramente que se puede ser bella y se puede ser muy talentosa al mismo tiempo. Es una de esas actrices que, incluso desde aquella insulsa película que hizo cuando estaba comenzando, que fue Vaseline A2, ya en ese momento, en esa película tan mala, cuando dijo que buena es, y tal vez es lo único soportable de esa película tan terrible, que espero que se pierda hasta la última copia y que no se pueda conseguir jamás. Pero sin embargo, aún desde esa oportunidad, Michelle Pfeiffer nos mostró lo excelente que puede ser. Y a partir de allí, pues, actuaciones maravillosas. Siempre, siempre, siempre nos ha sorprendido. Yo particularmente quedé profundamente sorprendido con ella en la película Madre, que es una de sus últimas interpretaciones. Hace un papel maravilloso, incluso al lado de los actores con quien comparte, ¿no? Ha hecho películas como, por ejemplo, Star Tast, Polvo de Estrellas, una película de esas simpáticas, mágicas, pero además de eso están, son interpretaciones ya mucho más serias, mucho más profundas, como, por ejemplo, Daniel Slyson o La Edad de la Inocencia, tal vez con papeles, pues, mucho más complicados. Su ductilidad, ¿quién la discute? Bueno, en este caso, por ejemplo, está claramente expresada. Valga la anécdota de que, terminando de hacer esta película, Frankie y Johnny, donde hace una mujer, una mujer tan común, una mujer marcada por la tragedia y por el dolor, le ofrecieron el papel para ser nada más y nada menos que Gatúbela. En esa película, Batman regresa, ¿recuerdan? Donde definitivamente ella es lo mejor que hay. Una de las grandes interpretaciones de Gatúbela. Y cómo pasa de ese personaje, Frankie, un personaje tan común, una mujer marcada por el dolor, a ese personaje tan diferente que interpreta como Gatúbela, pues, desde que se convierte en la mujer gato y sale vestida con esa malla negra diciéndole a la gata, no sé cómo te sientes tú, Gatita, pero yo estoy divina. Desde ese momento, pues, definitivamente nos atrapa la interpretación de Michelle Pfeiffer en esa película. Y nos habla de su ductilidad como actriz. Yo particularmente, que le tengo mucha admiración, jamás he visto una actuación baja de calidad de esta gran mujer. Aquí en Franquilloni va a tener la habilidad de conectarnos con esa tristeza que parece siempre perseguir al personaje hasta el final. Con ese aire de derrota. Es lo más interesante de la película. Ese aire de que, bueno, vamos a seguir viviendo, pero realmente no vale la pena. Y tal vez por eso la forma como Johnny la persigue y la forma como Johnny incansablemente está detrás de ella es tan hermosa y tan humana, en mi opinión. Yo les recomiendo particularmente que vean a Franquilloni con esa visión. Con la visión de encontrarse con dos maneras de enfrentar el mundo y de mirarse cada uno de ustedes, así como me mire yo, y decir, bueno, ante este mundo que estamos viviendo, ante esta situación que estamos viviendo, que es verdad, es cierto. O sea, nadie, o por lo menos yo, no me voy a poner a decirles que no, que la vida es bella, y que la gente es bella, y que los pajaritos cantan, y que el sol sale todos los días. O frases tan de galleta de la suerte como esa de que, mientras más profunda es la oscuridad, más cerca está el amanecer, que ya todos no la sabemos. Pero que cuando salimos a la calle y nos encontramos al vecino que no nos saluda, cuando salimos a la calle y nos enteramos de las cosas terribles que pasan. Cuando incluso personas que son nuestros amigos, o nuestras amigas, a veces nos salen con actitudes que uno se pregunta, ¿por qué ocurren estas cosas? Pues nos enfrentamos cara a cara con el hecho de que la vida no es ningún jardín de rosa. La vida es difícil, es caótica, es complicada, es la realidad, es dura. Esa es la realidad. Pero también nos encontramos con la posibilidad de preguntarnos cuál es la actitud que queremos tomar ante esa vida. ¿Cómo queremos responder ante esa vida? ¿Hacia dónde queremos mirar? Porque si bien es cierto que hay personas terribles, también es cierto que hay personas hermosas. Si es cierto que tenemos enemigos y a veces hasta gratuitos, también es cierto que hay amigos que están al lado de nosotros. Si bien es cierto que el odio es algo que está campante por el mundo, la envidia, la rabia. También es cierto que existe el amor y ese amor gratuito. Personas que realmente los quieren, personas que se preocupan por nosotros, personas que desean que seamos felices y que quieren contribuir a nuestra felicidad, siempre que tengamos la valentía, porque es definitivamente un acto de valor de abrirle las puertas. Y eso es lo que Franquilloni nos presenta. Eso es lo que Franquilloni nos dice. Y por eso es tan hermosa la escena final. Cuando ya caídas todas las caretas y abriéndole la puerta a una nueva posibilidad, ella le dice su verdadera edad, cuantos años realmente tiene. Los invito por eso a que vean, Franquilloni, véanla con esa mirada, con la mirada de la esperanza, con la mirada de que vale la pena vivir, a pesar de lo difícil que pueda ser la vida, vale la pena estar aquí. Con esa mirada, vean a todos los personajes. Vean por ejemplo al personaje de Cora, que es la compañera mesera de ella. Vean a su amigo homosexual, su vecino. También observen a cada uno de los personajes que están allí, personajes muy emblemáticos, personajes muy arquetípicos y descúbranse en las actitudes de cada uno de estos personajes. Y definitivamente termine la película como la termine yo. Con una sonrisa, conectándome con la alegría de vivir, conectándome con la esperanza y conectándome con la plena seguridad de que si buscas, siempre va a haber al lado tuyo una persona que te tome en cuenta, que te estima, que te ama, que te quiere y que con él ya esa persona puedes contar. Y déjate sorprender. Entonces déjate sorprender en un mundo caótico, déjate sorprender en un mundo egoísta por esas luces tan bonitas que nos dicen que la vida vale la pena vivir. Yo estoy convencido de eso. Dentro de poco, espero mostrarles en este mismo espacio mi nuevo libro. Y en ese libro, que es una oda a la amistad, todavía no les voy a decir el nombre porque es una sorpresa. Pero en ese libro que es una oda a la amistad, pues hablo precisamente de cosas como la que se ve en esta película, franquillónico. Así que, por favor, búsquenla con ahínco, véanla con muchísima atención, disfrútenla desde esta perspectiva que hemos estado hablando, conéctense con la alegría de los personajes y con la esperanza de los personajes y vamos a seguir adelante en esta vida tan difícil que nos ha tocado vivir, pero que vale la pena ser vivida. Gracias por haberme acompañado nuevamente en este espacio de Cine para Crecer, donde todos los martes nos reunimos para hablar un poco de cine desde otra óptica, desde otra perspectiva. Y los espero, pues, el próximo martes. Los invito a que nos busquen en nuestra fanpage Prometeo Online. Estamos teniendo actividades todas las semanas para ustedes. Búsquenos allí, síganos en Prometeo Online, denle like a todas nuestras publicaciones, manténganse en contacto con nosotros. Búsquenos por nuestra página web www.prometeoonline.com, donde tenemos muchas cosas interesantes, artículos, videos, para ponernos a mantener en este camino de crecimiento, de evolución. Bien. Gracias por todo. Nos vemos en otra oportunidad y cuídense mucho, por favor.